Que tranza ya andamos aquí en Yucatán Vamos a romperlo mañana en Cajun Pasado mañana en Yucatán ya se la saben Que tranza ya vamos para Cancún en un rato más ya ven destruidos ¿Cómo andas mi Vale? Ya ven destruidos Y apenas es viernes a la verga pero va a estar jugando el fiestón En el mora mora hoy o bora bora Se muerde le quito un pedazo y las deja palmar Aquí andamos echando al gallo Dos llamató güey ¿Cómo están creciendo?